Gracias por ver el video 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 Ahora os voy a contar un poco la historia De por qué estamos hoy aquí Cantando, pero estamos encantados Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy Es muy especial hacer esto aquí Y encima en esta casa En esta casa de mis abuelos Que echamos mucho de menos Y se lo dedicamos a mi abuelita Que quien le iba a decir a ella que íbamos a estar hoy aquí haciendo esto Así que el concierto va para ella Pues eso, que no esperábamos que hubiera tanta gente Este concierto le íbamos a hacer en Gijón Pero claro, la situación no nos lo permite Y por eso nos apetecía un poco También ponerlo a través de la red de YouTube Para que nos vieran nuestros vecinos de Bisques Empezamos a tocar, Alberto y yo Con el confinamiento Salíamos a aplaudir a las 8 a la ventana Y bueno, algunos vecinos Que sabían que éramos músicos Nos gritaban Oye, tenéis que salir a tocar Tenéis que tocar Y bueno, así un poco tímidamente Nos daba un poco de vergüenza Porque en realidad Alberto y yo Tocábamos algunos temas Pero bueno, en casa Así un poco Siempre cosas de pop Supertramp Lo que acabamos de escuchar es If everyone was listening De Supertramp Y cositas así Pero tampoco teníamos un repertorio Como para ponernos ahí a tocar Bueno, total Que nos animamos Nos animaron los vecinos Y empezamos a tocar Nos metimos así cada vez más Y los vecinos también nos pedían más Bueno, un tema cada día ¿Qué pasó? Que dijimos Bueno, pues vamos a crear un canal de YouTube A través de la ventana Avisamos a los vecinos Que se conectaran al canal Albel Música Y entonces bueno Nos dijimos Bueno, como ya no tenemos repertorio Nos vais pidiendo canciones Y según vamos Eso pues las vamos preparando Y las vamos tocar Y así fue Empezamos a preparar canciones Y cada día pues se la dedicábamos A la vecina del tercero C A la vecina de... Así que si nos escucháis desde Bies Que es También este concierto Está para vosotros Eh Vecinos Que os echamos mucho de menos Y bueno Y a todo el mundo que nos vea Familia Desde Inglaterra Eh Desde Abu Dhabi Gente que nos conoce Que estamos encantados De poder estar aquí Voy a ir diciendo cosinas así Poco a poco Para no enrollarme mucho El siguiente tema Que vamos a interpretar es Hijo de la Luna Eh Yo no soy cantante Eh Soy flautista Vengo de la música clásica Pero bueno Voy haciendo mis cosas Y con muchísimo respeto canto Eh Además aquí delante de gente Tenemos gente muy interesante En el público Eh Muy interesante Y entre ellos Nada más y nada menos Que el tenor Moisés Molín Y la soprano Dolores Dronados Bueno Un grandísimo placer Una pena Porque queríamos haber hecho Alguna cocina Eh Juntos Pero no ha podido ser Quizá para otro año Eh Ahí queda Queda para Así Pendiente efectivamente Entonces bueno Vamos a A ir con este tema Tan bonito Tanto que no entienda Cuenta una leyenda Que una margitana Cura la luna Hasta el amanecer Llorando pedía A llevar y guía De esposo dar un carré Tendrás a tu hombre Pie morena Desde el cielo A mi ola Luna llena Para que yo quiero Elijo primero Que de quien besaré Que de su finola Para nuestra sola Poco le iba a querer Luna quiere ser Vale Y no encuentras Que ver Que te haga mujer Ni de alguna De plata Que pretendes hacer Con un niño De pie Hijo de la luna Y si el niño llora Me guarda la luna Para hacerle una cuna No. Gracias Este público le a gusto La verdad Ahora vamos con un tema Un poco más moderno Pero muy bonito Que también nos habían pedido Es de Coldplay Viva la vida Oh, 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 oh. Ahora os voy a presentar a un amigo nuestro que es muy importante. Nos ha ayudado muchos, sobre todo Alberto, con el tema de la tecnología. Y hoy está aquí con nosotros, estuvo este fin de semana, compartiendo un poco este sitio tan maravilloso que es Ciguillo. Lo es, lo es. Lo es. Hay que volver. Eso es, hay que volver, por supuesto, porque se nos queda corto, dos días. Y encima tuvimos la suerte de que vino muy buen tiempo. Entonces, bueno, es como persona maravilloso, pero además, vamos, tenemos el placer total de tocar con él. Tiene un currículum increíble. Ha sido productor de muchísimos discos a nivel nacional. Estuvo, produjo discos, tengo aquí la chuleta, a Ramoncín, de flamenco, a Antonio Canales, a Saravaras, a Joaquín Cortés. También compuso la música para el primer musical, a ver si lo digo bien, Gustavo, musical rock de España, cuyo padre dirigió Alberto González Vergé, que se murió hace poco. Y él, eso, Gustavo tocaba la guitarra y además compuso esa música. Se llamaba Marta la Piadoso, ¿no? De Tiso de Molina. Bueno, produjo además eso. Los discos sonorizó muchos conciertos de Montserrat Caballé, orquesta de Granada, ¿verdad? Y bueno, un montón de orquestas. Decíamos que el concierto de la orquesta JMJ, cuando vino el Papa. Que además hicimos un disco. Que además hicisteis el disco de ese concierto en vivo. En el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional. Bueno, total, que vamos, que estamos como queremos, ¿eh? Y encima hoy tenemos el placer de que, de eso, de que toque con nosotros. Dijo, bueno, pues voy a tocar. No, no digas eso. Que estamos encantados. Es un placer total. Vamos ahora a tocar un tema muy bonito de Lauren Wood, Falling. Vamos ahora a tocar un tema muy bonito de Lauren Wood. Vamos ahora a tocar un tema muy bonito de Lauren Wood. Vamos ahora a tocar un tema muy bonito de Lauren Wood. Gracias. Queremos mucho a estas dos personas. Siempre fueron muy buenos amigos y, bueno, si no sabéis quién es Neto, si no lo digo, que el gran, pues vamos a decir, dibujante y que tenemos ahí en el comercio siempre las tiras cómicas que a mí me maravillan porque cada vez que las miro digo, ¿cómo se le puede ocurrir de todo esto? Que además dan el clavo. Y es una pasada. Así que Neto, enhorabuena y a seguir así de bien, ¿eh? A seguir así. Qué presta. Tener un cangués ahí también. Y oye, es un placer que estés aquí también. Un cangués ilustre y un cangués. Tenemos que celebrar hoy el aniversario de la muerte de Neto. Ah, es verdad. Pero el aniversario, ¿no? Porque va a hacer dos años, ¿no? Un homenaje de Soto o el Sonde Arriba. Donde tuve la suerte de poder tocar. Y aunque, y Neto, el padre del chino, y Neto, fue mi profe de gaita, el que me enseñó a tocar la gaita. Y con él empecé a meterme en el mundo de la música tradicional. Y estuve luego en el Sonde Arriba muchos años. Y bueno, a Neto lo quería como si fuera mi padre. La verdad. Era para mí, bueno, pues eso. Una persona entrañable. Y él a mí también, lo sé. Lo sé. Y Josefina, su mujer. Da gusto. Gente así, la verdad es que se siente uno arropado, ¿eh? Gente importante en la vida de uno. Y gente que además, eso, grande. Que pasa por tu vida y deja un bella. Pues ese era Neto. Así que, ya que no pude ir al homenaje, pues desde aquí lo nombramos. Sí, aprovecho, ya que estamos en este stand-by, para saludar a Jesús Arias, que nos está escuchando desde Abu Dhabi. Ah, Lufatem, eh, Lucía, que está también ahí, que nos decía Marcos. ¿Quién más? Irma, por supuesto, mi prima Irma. Irma, te echamos mucho de menos. Desde Inglaterra. Si es que al final, esto, somos internacionales, eh. Ya estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muy bien. Gracias. Estos tiempos tienen una cosa muy positiva. Estamos aquí reunidos en esta canción. Eso es verdad. Que probablemente estos tiempos nos hagan recapacitar y darle valor a estos lugares. Porque yo creo que desde donde yo estoy, estoy viendo el mejor espacio para un ciclo de cámaras o abogados que se pueda tener en Asturias. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien, Moisés. Pues nada, tendremos que hacer otra. ¿Un cuarteto? Sí, un cuarteto, lo que sea, de cámara. Muy bien, muy bien. Para los que no oyen a Moisés, dice Moisés que este es el sitio ideal para hacer un ciclo de música de cámara. Pues, ¡buah! Sería genial. ¿Quién sabe si ahora inauguramos este corral para estas cosas? Pero sí, está claro que el coronavirus, tan terrible, tan terrible también tuvo estas pequeñas cosas, ¿no? El poder valorar más lo que uno tiene. El poder valorar la salud, el poder valorar a los familiares, a los amigos. Y cuidarse más, y eso está claro que nos unía más. Y recapacitar más, y querernos más, está claro. Eso es el aprendizaje que tenemos que llevarnos de todo esto. Dilo, dilo, coge el micro, Moisés. Ven, sí, sí. Ven para acá. Moisés, coge el micro. Ven para acá, ven para acá. Tengo una visión. Tienes visión. Ven para acá, ven para acá. Y aparte, os voy a decir una cosa. Esto es un espacio ideal para hacer un montón de óperas. Toma, toma. Moisés, píxero. Aquí, este es un lugar ideal para hacer un montón de óperas que están ambientadas en zonas rurales. Un elixir de amor, una caballería rusticana. Y lo tienes todo. Lo único que necesitas es tener aquí los músicos y los cantantes, y ya está. Un centro de cámara, un gran piano aquí, para que podáis tocar. Y la gente que venga. ¿No? No sé. A mí me parece una cosa impresionante. Porque esto no es solamente el lugar. O sea, no solamente es la música. Es la música y en el lugar. Y el valor que tiene hacer música en este lugar. El mundo, hoy en día, estamos demasiado concentrados en las ciudades. O sea, va a pasar el tiempo y nos vamos a tener que volver otra vez a reordenar. Eso es una cosa básica. Moisés, a tu pequeño adelanto para ir probando el sonido. Soy asturianino y soy lo de verdad. Nacido en la corredoria. Todo aquel que nació en Asturias puede ya decir que nació en la gloria. Palomina blanca, que vuelas al nido, ¿dónde está mi amor? Dile si ves a mi amor, dile, palomina, lo que sufro yo. Que es tanto lo que la quiero, que por ella muero y no la veré. Es tanto lo que la adoro, que su ausencia lloro y me moriré. Bendita tierra, donde nací, no puedo Asturias vivir sin ti. Bendita tierra, donde nací, no puedo Asturias vivir sin ti. Y lo que es lo que veáis es estar en la cresta de la ola. De verdad, esto es lo modelo. Y esto es lo que de verdad está en el foco. Bravísimo. Gracias. Gracias, gracias. Qué maravilla. Muy bueno, es que te echamos de menos en Moisés. Bueno, pues vamos allá. Otro día. Otro día. Otro día. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. Gracias. Vamos. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Bueno, vamos a terminar ya, yo creo que ya está, porque ya no vemos nada. Muchísimas gracias por haber venido. Oye, pues en otro momento, el año que viene, si Dios quiere y estamos aquí todos otra vez, pues haremos algo, ya con Moisés y Dolores. Bueno, a no ser que vuelva el confinamiento, que nos volvemos para acá. ¡Ah! ¡Que no, que no! ¡Que no vuelva! Pero bueno, también, quizás el fin de semana, pero luego ya empezaba a hacer frío y tal y cual. Pero bueno, por lo menos para el verano que viene, otra vez. Igual hasta lo cogemos ya de una tradición, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y aguantar hasta el final. Y nada, a disfrutar todo lo que podáis. Nos volveremos a ver, si Dios quiere. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!